Bienvenidos a la cápsula legislativa de Prensa-Senado. En esta oportunidad queremos rendirle un homenaje a todas las mujeres a propósito del Día Internacional de la Mujer. Escuchemos a algunas senadoras sobre el trabajo que se ha venido realizando desde el Congreso de la República a favor de la mujer colombiana. Y por supuesto, conozcamos qué piensan algunas ciudadanas sobre el rol que viene desarrollando la mujer en la sociedad. Regalar flores, chocolates o lindos mensajes a las mujeres cada 8 de marzo hace parte de la celebración en su día. Sin embargo, es importante recordar que detrás de cada festividad hay un contexto histórico e ideológico. Por ejemplo, esta fecha tuvo su origen el 8 de marzo de 1908, tras la muerte de 129 mujeres en un incendio en la fábrica de Cotton de Nueva York. Después que entraran a una huelga con el fin de mejorar sus condiciones laborales. Y solo fue hasta 1977 que la Organización de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. El tema de la mujer en Colombia es bastante complejo, porque aparte estamos en una sociedad bastante machista. Entonces, la misma mujer se autovulnera, la misma mujer se autolastima. Pienso que va más allá del perdonarse. A veces sí se cometen errores como mujeres, pero el perdonarse y salir adelante, pienso que es como la solución. Con el gobierno frente a esto, pues la verdad no veo que implemente muchas cosas. Muchas políticas públicas no se cumplen, o sea, la ley va más allá de lo que diga en un papel. Realmente, socialmente no hay respeto hacia la mujer. En Colombia, a lo largo de los años, se ha venido trabajando para que las mujeres puedan tener un papel más inclusivo y para que sus derechos sean respetados. Estamos trabajando a favor de la mujer colombiana. Existen muchos proyectos de ley que están haciendo curso en el Congreso de la República y también desde la Comisión de Equidad de la Mujer, pues venimos analizando el plan de desarrollo con el propósito de que se incluyan muchas políticas relacionadas con el tema de la mujer en el ámbito económico, político y social. Además de resaltar la belleza, la valentía y la fortaleza de nuestras mujeres colombianas, también vale la pena escuchar la voz de esas guerreras que creen en que cada día se puede construir una mejor sociedad para ellas. Nosotros nos sentimos valoradas, a pesar de que hay violencia, violencia contra la mujer, pero es por el bendito machismo que existe, ¿no? O sea, falta como más educación hacia el hombre para que deje de maltratar a la mujer. El gobierno sí ha tenido últimamente en cuenta mucho a la mujer, porque pues tenemos una ministra que es mujer y con respecto a la sociedad, pues ya no existe la discriminación como en un tiempo hacia la mujer y hemos tenido oportunidades de trabajo, oportunidades de ejercer las profesiones en cargos de mujeres. No solo hoy, sino cada día queremos decirle a todas las mujeres colombianas, gracias por ser vida, fuerza y amor. En el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, pero también de manera especial para todas las mujeres colombianas, a esas mujeres que están allá en los territorios, a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, a las mujeres afros, a las mujeres negras, que están en todo el territorio nacional, que esta lucha seguirá siempre adelante por lograr los derechos de las mujeres y por una vida libre de violencias.